Sí, la verdad que sí, muy agradecido de la participación de las chicas, la concurrencia. De sus ganas de enseñarse y bueno, también agradecido de la acción del club, de esta idea de ir a darle esas herramientas a las chicas para poder enseñarse. Al club regata que asumió esa responsabilidad de traer chicas de la zona y a la federación de corriente que participa y que activamente está tratando de fomentar el baque femenino. Así que creo que todas las partes estamos muy contentos y ojalá las chicas salgan de aquí con una experiencia enriquecedora para ellas y sobre todo que hayan disfrutado. Como vos decís, éxito total para nosotros, un placer, un honor trabajar en forma conjunta con el club, con la asociación del club y federación. Y bueno, la verdad que es una muy buena repercusión. Como te dije hoy, tenemos a esta chica del Paraguay. La inclusión es total, tiene que ser así. Bueno, desde la federación también dando el espacio, el lugar que las chicas se merecen. Así que esperemos que sea el puntapié inicial para un muy buen año deportivo. El baque femenino dentro de la asociación de clubes está en franco crecimiento. Tanto nuestro presidente Fabián Borro como la mesa directiva que lo acompaña tomaron la decisión de darle este espacio al deporte femenino, al baque profesional femenino. Y creo que hoy en la organización tiene muchísima importancia y si bien está en la base de la pirámide va a ir creciendo día a día.